Que ha pasado por su casa, que ha venido porque quieres ser feliz. Bueno, vamos a ver, Silvia, ¿cómo se te ha ocurrido esto del perdón? Bueno, es que, eso digo yo. Bueno, la cara de Isabel fue tremenda, dice, el perdón, vamos a tratar el perdón. A ver, que quede claro que no lo vamos a tocar desde el punto de vista místico, religioso, etc. Vamos a ir a lo que es el lado del perdón como efecto físico, psicológico, es decir, somático. O sea, que el cuerpo, en el momento que a ti te perdonan y que tú perdonas, liberas una serie de hormonas, ¿vale? Que eso te viene muy bien para el cuerpo, es decir, que te da incluso más salud, te quita la depresión, la ansiedad, la angustia. Porque claro, es raro, humanum est. Eso está clarísimo. Sí, sí, que traducido al español es que raro. Es muy humano, muy humano. Como diría Pepiño, muy humano. Pero ojo, que perdonar no es tan humano. Ah, no. No. Es divino, por eso lo predicó el Hijo de Dios. Claro, claro. No, ojo, que... Perdona, el Cristo del perdón. Sí, sí, totalmente. Ya lo dijo Castellar. Grandes dioses en el Sinaí, más, mucho más grandes. No, no, es que... Cuando en el Golgo tal, perdón, etc. Es que hasta que Jesús aparece, ya si lo tocamos desde ese punto de vista, no había perdón. Es más, Jehová se porta en el desierto como un hijo de Satanás, perdónenme, los israelíes observantes. Pero no se hace eso con los amadecitas. Era la ley del... O sea, es que no perdonaba a una. No, no, era la ley del talión. Bueno, y eso todavía lo comprendo muy bien. Ojo por ojo, diente por diente. No, no, lo malo es que el rey, el rey Dios, dijera, y esta tribu, ¿qué hace aquí? Lo que hace con los egipcios. Totalmente. ¿Qué culpa tenía los primogénitos de los egipcios de que el faraón no dejara salir a José? A José. Pues los mata a todos. Dice, pero hombre, por Dios, esto es una crueldad innecesaria. ¿Ves? Esto con Jesucristo no pasa. Exacto. Pero trasladado a la actualidad, por ejemplo, hablábamos el otro día del caso de esta mujer que ha ingresado en la cárcel después de haber intentado quemar, bueno, haber quemado. Yo, por ejemplo, no perdono al ministro de Justicia por haberlo permitido. Claro, es que hay casos, por ejemplo, las víctimas del terrorismo que en esta casa tienen caída. ¿Cómo se puede abordar ese perdón? Una violación. Esos son los casos mayores. ¿Perdonar al violador? Nunca. Pues hay una serie de pasos también para el perdón. Es decir, el perdón así, de buenas a primeras, tampoco es bueno, porque al final se vuelve contra ti. O sea, que el perdón tiene una serie de pasos y que si no consigues esa serie de pasos, al final no produce en ti una satisfacción. Y eso, quien lo sabe muy bien, es el autor de un libro que fue en el que yo me fijé, que son las heridas en el corazón. Es Javier Slater Navarro, psiquiatra de la universidad, bueno, de la clínica que tenemos aquí en Madrid, de la Universidad de Navarra. Y a mí, la verdad es que me sorprendió muchísimo porque yo me imaginaba que era un libro, pues más bien eso, místico, religioso, que hay que perdonar, porque así nos lo dice Cristo o cualquier otra religión. No, cualquier otra no, Cristo. No, ojo, no. Todas establecen el perdón, salvo la conversión a otra religión, que es lo que hace el Islam. Es decir, si te conviertes a otra religión estás, vamos, finiquitado. Eso también es cierto, Federico. Pero sí que todas profesan un perdón. Pero yo aquí no me querría quedar, ¿eh? Yo no me querría quedar. Yo lo que me querría quedar es, pues bueno, esa sensación que tiene el ser humano de perdonar y la liberación que produce en el cuerpo el perdón, que yo sigo poniéndolo en duda, porque yo creo que hay cosas, Javier, que son imperdonables. Javier, buenos días. Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Pues aquí atacando. Muchas gracias por la invitación, ¿eh? Nada, es un placer, de verdad. Bueno, ¿se puede perdonar todo, Javier? Yo creo que no. Que se puede perdonar todo. A ver, sobre el papel, sí. Evidentemente, como has comentado, hay una expresión esta, de si hay hechos imperdonables y hay situaciones que realmente hacen, de hecho, muy difícil el perdón. Entiéndase, por ejemplo, no solamente la intensidad del daño que uno hace, sino una intención claramente de hacer un mal sin un mal innecesario, el que ese daño venga de una persona que supuestamente tiene que protegerte o cuidarte, el que haya dejado secuelas que puedan ser crónicas, todo ese tipo, todos esos factores hacen más difícil el perdón. Pero, teóricamente, imperdonable, en principio, no habría nada. Hay una cuestión, doctor, que yo creo que se plantea en casos extremos. Por ejemplo, un caso de abusos de padres a sus hijas. Por ejemplo, digo porque esto, en el caso de esas niñas que han aparecido siendo prácticamente esclavas, que han sido embarazadas repetidamente por los padres, etcétera, que han vivido en un régimen, bueno, no peor que animales, y que se han planteado en la terapia, yo recuerdo haber visto, en el caso de unas chicas americanas que habían sido detenidas, una había sido asesinada, otra no, la terapia, precisamente, del perdón como una manera, digamos, de mitigar su propio dolor. Señor, ¿en qué punto, digamos, está esa necesidad terapéutica y hasta qué punto eso psicológicamente tiene que calar? Porque eso tiene que ser lo difícil, ¿no? Sí, a ver, la necesidad, claro, depende de cada persona. O sea, la capacidad que tiene una persona, en principio, pues, depende de sus actitudes personales, de sus rasgos de personalidad. Por ejemplo, hay personas que son más obsesivas, tienen a darle más vueltas a las cosas, hay personas más desconfiadas, que tienden a fijarse más en la intención, torcida, quizás, en fin, ese tipo de personas tienen más dificultad ellas mismas para un proceso de perdón. Sí, después en el libro los narcisistas, ¿no? Los que tienen mucha imaginación, los arancásticos. Claro, el narcisista es también, claro, una persona que se cree en la posesión de la verdad, que es el centro, claro, son personas que les cuesta mucho pedir perdón. También la situación, o sea, estas chicas estaban en una situación físicamente y emocionalmente desastrosa, ¿no? Y entonces, ¿qué capacidad tienen para pedir perdón? Quizás en estos casos tan, vamos, concretos habría que esperar un tiempo a que se repusieran y la terapia que has comentado, indudablemente, claro, como he dicho, que la capacidad de cada persona es la que es, si uno quiere pedir perdón o ve que lo necesita... O conceder, más que pedir, ¿no? En este caso sería conceder. Perdón, perdón, efectivamente. Si uno quiere conceder ese perdón y no se ve capaz, la ayuda psicológica lo que te ayuda es un poco a desgrosar ese bosque que tienes, esas dificultades, esos rasgos de personalidad que cambiándolos pueden facilitarte el proceso. Evidentemente, quien perdona es la propia persona, es un acto libre que empieza con una decisión, una decisión que, por cierto, puede durar una vida. O sea, yo puedo estar toda mi vida queriendo perdonar. Y sin conseguirlo. Y sin conseguirlo, efectivamente. Y eso no significa que yo sea una mala persona, ni significa que sea una persona débil, significa que, sencillamente, por la entidad del daño, por quien me lo ha hecho o por mis propias circunstancias, yo estoy intentando, estoy perdonando ya, de hecho, pero aún no he conseguido que ese proceso sea completo. Bueno, estableces en el libro, Javier, que evidentemente se perdona algo que realmente lleva consigo una mala intención. Es decir, hay una ofensa totalmente impuesta hacia el agredido. Pero también estableces que si esa ofensa que uno siente no la eliminas con un perdón, pues al final se transforma en lo que podríamos decir ira, resentimiento, y eso podría acabar siendo en un cuadro de una patología de depresión, de angustia, de ansiedad, y eso deriva en un tratamiento de medicamentos para el resto de tus días. Pero digo yo, si todo esto puede suceder, y sucede, y también estableces que se puede perdonar, pero no olvidar cómo se come esto. O sea, yo puedo perdonar una cosa que tanto me ha hecho daño, que tal, y al mismo tiempo no olvidarla, a mí es algo que no me entra en la cabeza. Bueno, pero en lugar de pensar diez veces al día, piensas una al mes, ¿no? Pero eso hace daño, ¿no? No, hombre, una al mes hará menor daño que diez al día. ¿Tú crees que se puede perdonar? A ver, doctor, ayúdeme, ayúdeme, porque tengo a Silvia totalmente... No perdona una hoy. No, es que me hace gracia que no se pueda... Yo no podría. A ver, como he mencionado antes, es un proceso. Es un proceso que empieza, desde luego, porque imaginemos, yo he recibido una ofensa. En un momento dado, soy yo el que libremente... O sea, yo percibo un daño. Con ese daño, automáticamente quiero defenderme para no volverlo a recibir. Automáticamente, a lo mejor, también tiendo a devolverlo ese daño. Ese daño ha generado en mí un dolor. Lo que hizo la señora quemando al violador de su hija, ¿no? Bueno, pero eso es distinto, porque la S fue a provocarla, diciendo, ¿y cómo está tu hija? O sea, es que es distinto. Es una agresión. No es exacta. O es que aquí, por eso yo no perdono al ministro de Justicia que meta en la cárcel a la esta mujer y no que ingrese él en la cárcel, que es lo que yo perdonaría si él ingresara. No, y que aparte, el doctor Dalín establece que tiene que haber justicia, ojo, ¿eh? Bueno, pero vamos a plantear un caso que se produce muy a menudo, el de los malos tratos. Ahí se produce un caso en el que, además, el maltratador pide perdón. Y la maltratada perdona. Y vuelve a maltratarla. Y vuelve a pedir perdón. Esta vez sí que no. Y vuelve a maltratar, a pesar del perdón. Ahí imagino que llega un momento en que ya el propio mecanismo del perdón está viciado, ¿no? Está viciado. Incluso, efectivamente, hay algunos autores que dicen que hasta qué punto es realmente una falta de respeto a uno mismo. La propia mujer dice perdonarle a alguien si sabes que va a volverte a hacer daño. Eso es como faltarte al respeto. Hombre, yo más que eso lo que diría, indudablemente, claro que está viciado ese acto. O sea, puede llegar a viciarse. Y lo que pienso es que a la segunda vez o a la primera, la persona esta puede decir, oye, mira, yo te perdono, pero no quiero saber nada más contigo. Y además va a haber justicia. Yo te voy a denunciar y yo te voy a perdonar. Pero por eso comentaba Silvia antes que el perdón ni suprime ni elimina ni va en contra de la justicia, sino que la asume. Va mucho más allá. Pero, indudablemente, a mí, por ejemplo, me podría ayudar a perdonar a la otra persona si se hace justicia. Claro, claro. Sí, primero cumple la pena. La pena. Después, olvídame y entonces yo te perdonaré mi corazón. Ahora, no me vuelvas a llamar. Eso es. Arrepentimiento, justicia. Hombre, después, si a todo eso se suma, pues, que digo yo, algunas garantías que uno da de que eso no va a volverse a suceder, pues claro, también. Sí, sí. No, pues mira. Fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias, don Francisco Javier Slater. No perdonaremos al Real Madrid si no va, ¿eh? Pero ya verás a la vuelta. Ni lo olvidaremos. Pero imagínate las aficiones y esas parejas que uno es del Atlético y otro es del Real Madrid. Bueno, bueno, ahí puede haber. ¿Se perdonarán? No lo sé yo, Federico. Yo como soy muy gallega, yo creo que no. La retranca gallega es tremenda. Gracias, Javier. Muchas gracias. De nada, ni de que buenos días a vosotros. Vamos a la receta de ese escabeche dulce y como es algo dulce vamos a tomar sin violín y de quemagrasa. Sin violín y quemagrasa porque si se pone morado, maíz morado. Si esto está, es que es sencillo. En parafarmaciamundonatural.es lo compramos y nos lo traen a casa y si queremos dar un paseo al herbolario, que tampoco viene mal, allí también lo tenemos. Tampoco, o sea, más ahora hay herbolarios en todas partes. Sí, sí, que bien huelen, ¿verdad? Sí, 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 sí. Como las farmacias ya no huelen porque está todo empaquetado, pues nos vamos al herbolario. Bueno, las farmacias huelen como a loción corporal, ¿no? O sea, yo, ahí hay farmacias que entro y me recuerdan a algunas, estas que entras en el ascensor con ellas, dice, ya sé, ponense, pero tampoco es necesario esta insistencia, o sea, qué barbaridad. Sí, a mí me huelen a algo, sí, a séptico, algo, no sé, algo raro. Sí, sí, pero en cambio las farmacéuticas están muy bien. Sí, tienen mucho, tienen su aquel.